hoy tomás uribe es nuestro gran invitado en entrevistas con hernán de antemano gracias tomás por tu tiempo que pues como el de cualquier persona es valioso pero yo sé que en estas circunstancias donde tienes tantos compromisos y estás también muy pendiente de lo que pasa en el país pero de verdad es un placer tenerte en nuestra tele internacional pregunta que había dejado en punta tomás tú como visionario eres una persona muy joven pero los consejos de parte tuya caerían muy bien en aquellas personas que en este momento están emprendiendo quisieran emprender uno todos los días y te lo digo particularmente que en la ciudad de miami con la conexión que tengo con el consulado con la cámara colomba americana de miami ve uno muchas personas que quieren crear empresas pero muchas veces no tienen como la brújula directa tú como empresario cuál sería el consejo o esa visión que le podrías dar a los que nos están viendo pues el emprendimiento hay uno de los gurús de emprendimiento de silicon valley dice que el emprendimiento es un camino heroico porque el emprendedor desafía las probabilidades 97 por ciento de los emprendimientos fracasan en los tres primeros años entonces el emprendedor tiene que estar totalmente dispuesto a lidiar con la adversidad a sobreponerse a la adversidad tiene que asumir el fracaso no como algo definitivo sino como algo temporal que lo hace más fuerte y que le enseña el emprendedor tiene que ser a la vez un optimista un soñador y un realista un soñador de que puede cambiar el mundo puede sobreponerse a ese 97 por ciento de fracaso pero un realista de examinarse a sí mismo y ver para qué es realmente bueno para que no es bueno y enfocarse con un foco casi obsesivo en lo que es realmente bueno tiene que ser un priorizador extremo el mundo emprendimiento es un mundo de supervivencia no podemos estar dándonos el lujo de dedicar energía dinero recursos actividades que no son de alta prioridad uno de los mayores retos del emprendedor es renunciar a todos los días debemos preguntarnos a qué renuncio que no voy a hacer es más fácil decir voy a hacer que no voy a hacer entonces esas renuncias estratégicas tácticas diarias que nos permiten enfocarnos como un láser en aquello que es realmente prioritario de lo que son somos realmente buenos esas renuncias son clave como ves a tu colombia en los próximos cinco años mal contados como lo como lo sientes como lo percibes yo soy un optimista de nuestro país yo creo muchísimo en nuestro país es un país de una gente súper camelladora es un país de una 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 población resiliente pocos pocas naciones del mundo pueden contar que han atravesado las dificultades que ha atravesado colombia esa época de crimen de terrorismo que vivimos acá la crisis económica que nos tocó al final del siglo pasado en el 98 99 que es un caso de estudio porque ha habido pocas crisis tan profundas en el planeta tierra crisis económicas y seguimos adelante salimos adelante nos sobreponemos a la dificultad yo soy un optimista y respaldo con hechos mis palabras porque estoy jugado en colombia mi patrimonio está en colombia mi familia está en colombia luego de graduarme de una universidad como stanford eso le da uno la posibilidad de escoger la carrera que quiera es una universidad donde las mejores empresas del mundo van a reclutar y se se pelean el talento de su universidad mi hermano yo escogimos volver a colombia y jugarnos nuestro esfuerzo nuestro patrimonio en colombia entonces soy un optimista de colombia que respalda con hechos y palabras pero si albergo preocupación porque el año entrante vienen elecciones y el país está ante dos opciones por un lado hay una opción de lo que yo llamo el neocomunismo por otro lado estamos quienes creemos que el capitalismo es el sistema económico que más avances ha dado comprobadamente en la lucha contra la pobreza en china cuando china se abrió al capitalismo sacó 700 millones de personas de la pobreza pero que como todo sistema humano es es digno de mejora necesita la mejora necesita la innovación y creo que quienes estamos creemos en la libertad de emprendimiento tenemos una responsabilidad de evolucionar ese capitalismo hacia un capitalismo consciente e incluyente que sea mucho más eficaz en crear riqueza no solamente para unos pocos sino para la gran mayoría que se preocupe por el medio ambiente se preocupe por las condiciones y el bienestar de los trabajadores se preocupe por el bienestar de los ciudadanos más pobres entonces el país a tu pregunta el año entrante está en esa disyuntiva entre el neocomunismo o una un grupo comprometido con evolucionar el capitalismo hacia un capitalismo consciente e incluyente este primer camino de neocomunismo es un camino que lleva a la miseria basta ver lo que sucedió en venezuela uno de los países más ricos de la humanidad hoy en día uno de los más pobres de la humanidad 75% de pobreza basta ver argentina nicaragua el desorden el caos en el que está sumido españa mientras que el camino del libre emprendimiento es un camino que le permite al individuo a la persona brillar que permite desatar la imaginación y evolucionar positivamente entonces tenemos que ser muy conscientes para esa elección que nos viene para que elijamos bien y pues te puede hacer un seguir siendo un país de optimismo en un país de tristezas y frustraciones tomás uribe moreno nuestro gran invitado en el día de hoy gracias tomás por el tiempo que te has tomado que le has dedicado a este espacio con nuestra tele internacional un honor tenerte aquí de verdad gracias a ti hermano muchas gracias muy chévere compartir contigo ya saben ustedes no sé si en la próxima y lo va a decir con mucho cariño si la próxima oportunidad que tenga para hablar contigo te voy a decir tomás te voy a decir el señor candidato o porque no señor presidente uno nunca sabe amigo dígame amigo hernán siempre que es el sustantivo más hondroso para una persona que lo llaman amigo claro que sí mi querido amigo tomás un abrazo muy cordial y de verdad recuerdos y cariños en tu casa para tu familia el aprecio de siempre y a ustedes señoras y señores gracias por compartir con nosotros este espacio la próxima semana una vez más habrá un visionario un empresario un protagonista cuando nuestra tele internacional diga esto es entrevistas con el más feliz momento